Por tercer año, el Hub Sustentabilidad invita a participar de los premios Mejores Iniciativas Sustentables 2015, un reconocimiento a proyectos, personas y políticas que destacan por su aporte a una sociedad más sustentable en el ámbito del medio ambiente, comunidades, desarrollo laboral e impacto a la sociedad. Las categorías a premiar son las siguientes, Política Sustentable en una Entidad Pública, Emprendimiento Sustentable, Iniciativa Medioambiental en Pymes, Proyecto hacia una Educación Sustentable, Iniciativa Socialmente Responsable, Diversidad e Inclusión, Eficiencia Energética, Construcción Sustentable, Mejores Prácticas con la Comunidad. Cualquier persona o entidad puede postular entre el 27 de octubre y el 23 de noviembre de 2015, llenando el formulario de inscripción que se encuentra en la página www.hubsustentabilidad.com. 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 www.hubsustentabilidad.com.